Estamos acostumbrados a ver falsos deliveries, pero claro que estén asaltando a mujeres. En este caso estamos advirtiendo a la zona del Lanús Este, porque vas a ver la metodología. Es una metodología, no te da tiempo a nada. Es el conductor con la mochila de las empresas que hacen reparto, ¿no? En general, de todo. Acá le sacan el teléfono en cuánto. Es... ¿Un segundo? ¿Dos segundos de reloj? Bueno, porque te mostramos el último robo, el último ataque. Te van por la vereda, te van en contramano, se te suben a la vereda o van mano, van circulando por la calle y la verdad es que no te dan tiempo a nada. Acá esta joven, allá lo que denunciaban es que los robos comúnmente son de noche y a mujeres. Entonces, nos confiamos, o sea, te confías porque vos vas por la calle y vos ves que pensás que está trabajando, pero en realidad no está trabajando. Están robando. Así que, atención, más que nada para la policía de esta zona. Porque están hablando de que en cuatro o cinco manzanas hubo más de 15 robos en una semana. Los robos son siempre los mismos, ¿eh? Van por los celulares acá en este caso. Fíjate que no buscan otra cosa. No se quedan ni con la cartera, no. Buscan los teléfonos celulares. Es el... No el nuevo objetivo, pero lo que buscan los delincuentes para moverse rápido y poder revender también. Hay un mercado muy grande de reventa de celulares robados. Lanús este robó vestidos de laburantes, ¿no? Qué contradictorio y qué ironía. Bueno, podrían estar trabajando. Tienen la moto y tienen la mochila, pero no lo hacen claramente.